...tenida en el título de esta mesa, recojo la relación de la historia con la política. Es así porque el tema que nos proponen con el título Historia, Política, Sociedad, Género, Desigualdad, es tan amplio que admite casi todo. Sin embargo, en seguida del extenso título, en la introducción que el programa da para esta mesa, se afirma que la diversidad de corrientes y tendencias dentro de la izquierda concluyen en un punto, la igualdad de derechos y el respeto a las diferencias. Me parece que es una reducción que estrecha las perspectivas de la izquierda y del tema. La reducción se reitera al señalar que las condiciones actuales en materia de derechos humanos hacen necesaria una revisión de las estructuras políticas y una defensa conjunta de los avances. La realidad obliga a ser más categóricos. En México hay una crisis de los derechos humanos, pero no solo es eso. Es todo el régimen político impuesto por el PRI lo que está caduco, mortalmente enfermo. Es este hoy el principal problema político que merece amplia atención por toda la izquierda y los demócratas de comisión. Menciono solo algunos aspectos de esa crisis del régimen político. 1. La pobreza de representatividad política que produce el sistema electoral, el desprestigio creciente de las autoridades electorales y de los partidos. 2. El escamoteo y vaciado de contenidos de los derechos ya reconocidos de los mexicanos. 3. El actual régimen político insiste y protege la corrupción de funcionales públicos, de empresarios y hasta involucra a partes de la población. 4. Ha permitido la expansión del crimen organizado, de la violencia criminal, de la impunidad de corruptos y delincuentes de toda la edad. 5. Por el contrario, se enlulifica la autonomía y la democracia interna de los sindicatos, organizaciones campesinas y movimientos sociales, y se acosa, criminaliza y reprime a dirigentes sociales independientes. Nuevamente, la prisión y el crimen político contra los disidentes y opositores gana espacio. 6. La libertad de mercantilización de los medios de comunicación. Se abusa de la propaganda como instrumento del poder. Se ejerce la censura informal, presupuestaria y administrativa. 7. Así se presiona para la autocensura de los comunicadores. 8. Son usuales e impunes el acoso y el asesinato de periodistas. En resumen, el actual régimen político es un obstáculo para el cumplimiento cabal de la legalidad y el ejercicio de los derechos democráticos amparados por la Constitución y normados por las leyes. Hay razones sobradas por las que debe ser sustituido por un régimen político nuevo, que sea realmente democrático. Esa es una gran tarea política y puede hacer coincidir a muy diversas corrientes de la izquierda y a la mayoría de los ciudadanos. En la lucha por la democracia, caben numerosos objetivos parciales donde construyen muy distintas fuerzas. El actual régimen político es contrario con los intereses de los trabajadores, de la juventud y de la absoluta mayoría del pueblo. El antagonismo es una expresión central de la lucha de clases que vive nuestra sociedad. La política neoliberal es una agresión clasista de la oligarquía capitalista, agresión sistemática, estructural, cotidiana, permanente y brutal. No se limita a la explotación capitalista normal y legal, esto es, a la apropiación del plusvalor producido por los obreros y trabajadores. La explotación se ha intensificado tanto en la producción como con los precios de monopolios en bienes y servicios, y mediante el saqueo, despojo y destrucción de las riquezas del territorio que son patrimonio común e histórico de todos los mexicanos. Para imponer la sobreexplotación de los trabajadores y arrebatar el patrimonio de la inmensa mayoría, la oligarquía financiera que comanda el sistema se vale de un sistema de mayor opresión política, cada vez más regresiva, centralizadora y oscurentista. El enfoque clasista de las contradicciones y conflictos sociales ha sido siempre atacado por las derechas. Luego, el relanzamiento capitalista en su ofensiva neoliberal, combinado con el fracaso del socialismo instaurado en la URSS y el este de Europa, fue aprovechado para considerar superada y finalizada la lucha de clases. Esta conclusión arbitraria tuvo eco en los discursos postmodernistas que se pusieron de moda, pero como todas las modas lo han poco. Resultaron de séries para interpretar la realidad que transcurría en ese tiempo. La realidad cambió y cambia aceleradamente, y sigue necesitada de interpretaciones que sean útiles para la lucha contra la desigualdad, por derechos democráticos, por el socialismo, la liberación de las potencialidades de la humanidad y la preservación de la vida en el planeta. En este nudo histórico en que están atados los destinos de la humanidad, vuelven a tomar fuerza las aportaciones del marxismo. Este es uno de los hechos importantes de nuestros días, la gran inquietud intelectual y las acciones de rescate, de enfoques, actitudes, productos teóricos y experiencias políticas del marxismo, de los marxistas y de la izquierda del siglo XX, su vigencia y enseñanzas para el mundo y los luchadores de hoy. Se hacen más frecuentes y ricas las reuniones que ponen como objetivo el reencuentro con Marx. El estudio de las elaboraciones de otros estudiosos que continuaron en la ruta andada por Marx, es mayor la comprensión de la importancia de la elaboración teórica como guía de la práctica política de los militantes y agrupamientos de la izquierda actual. Especial importancia ha tenido esta semana el seminario motivado por el centenario del maestro de José José Vázquez. Anoté en párrafos anteriores que un asunto central y urgente en esta fase de la historia de México es la de derrotar y superar el actual régimen político. Sin embargo, no está definido y mucho menos resuelto a cómo dar fin al sistema político caduco, cómo construir uno nuevo y mejor, con qué fuerzas sociales y políticas se pueden hacer estos cambios y las tareas que de ahí se derivan para los que estén de acuerdo en un enfoque similar. El otro gran hecho actual en nuestro espacio mexicano es la creciente participación de personas jóvenes en los movimientos sociales y políticos, desde distintas formas de accionar y muy diversas organizaciones y movimientos, desde las calles y barrios, en el cambiante y pasillos de los centros educativos, desde la comunicación en red, pero también en las luchas de jornaderos, de sindicatos, de las comunidades, en muchas partes se ven a hombres y mujeres que por su edad son de distintas generaciones, adolescentes, jóvenes, adultos y gente mayor que tienen algo en común, la posibilidad real de construir en corto plazo una nueva generación política, y viene subrayado nueva generación política.